Hello, hello everyone y sean bienvenidos a este mega especial de Stututory Time Y para esta ocasión hablaremos de mi día, del día del niño Porque ustedes saben que soy el más joven de divertidos porque Daniel y Aleja ya están cuchitos Pero bueno, dice así La primera referencia sobre esta fecha la encontramos en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 Recién finalizada la Primera Guerra Mundial, la activista social Elegantin Yev decidió salir a las calles de Londres en nombre de los chiquillos a pelear Y su objetivo era defender la necesidad de proteger y resguardar a todos los niños huérfanos, refugiados y hambrientos En 1999 Colombia celebró por primera vez el Día Mundial del Niño Eso sí, el Día Internacional del Niño es, según la Organización de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre Pero no se preocupen, cada país del mundo tiene una fecha específica para esta gran celebración Y tienen todo tipo de costumbres y actividades Hoy en día la UNICEF protege los derechos de los niños en más de 190 países y territorios Su lema es, para cada niño, esperanza En Divertidos nos encanta celebrar con todos los niños del Eje Cafetero Y feliz Día del Niño para todos, para mí, para ti Y nos vemos en el próximo Story Time Hasta la vista, hasta luego, bye